¿Quieres vivir en Higüey con la máxima tranquilidad, seguridad y confort? Los nuevos apartamentos del residencial Quinto Centenario hacen tu sueño realidad. Con tres habitaciones, dos baños, sala y cocina, todo con acabados de máxima calidad. Área común con casa club, piscina, cancha de básquet, seguridad 24 horas y luz permanente. Ven a conocer los nuevos apartamentos del residencial Quinto Centenario. Carretera Higüeyuma, kilómetro 1,5. Información y venta 829-771-4136. Financiamiento disponible con el banco de tu preferencia.